En su programa Energía, Combustibles y más, conversábamos un poquito sobre la situación que viene afectando el sector eléctrico. Estamos con nuestro colaborador, el ingeniero Bernardo Castellanos, y veíamos un poco cómo se nos ha venido afectando desde el punto de vista del consumidor, desde dos vertientes, el tema de los recurrentes apagones que se han dado, conforme a la explicación que da el gobierno, producto del déficit de generación que estamos viviendo, y eso se ha conjugado con un aumento tarifario como parte del plan de desmonte de la tarifa que inició el gobierno el pasado octubre. Bueno, ingeniero Castellanos, más allá de, digamos que, de la situación, el panorama que hoy se plantea y que, bueno, se vislumbra un poquito más difícil cuando se avecina la época del verano, que es la época más calurosa y evidentemente, por lo tanto, es la época donde los incrementos tarifarios más se sienten y más se reclama también la necesidad de una generación sostenible por el hecho de que hay más demanda de energía. Entonces, ¿cómo afrontar nosotros esa realidad que se nos viene? El problema es que este gobierno en el sector eléctrico tiene ya dos años y no tiene nada que exhibir, no hay ninguna iniciativa. Y yo voy a poner aquí dos ejemplos. Bueno, ellos han licitado, ¿no? Bueno, pero hay una iniciativa. Bueno, hay una iniciativa. No, no, hay... Para la naturaleza. Bueno, no, pero eso es el sector financiero. No fue el sector eléctrico. Yo estoy hablando del sector eléctrico. O sea, no tienen iniciativa. Cuando César Sánchez fue mi intervuelo de sede en el primer año, en el 2000, al 2001, se hicieron todas las transformaciones en el sector eléctrico en el primer año. El Acuerdo de Madrid, la renegociación de todos los IPP, la viabilización de la instalación de AES-Andrés, la conversión de los minas a gas natural. Y eso fue... Y se bajaron los precios de la capitalización en un 36% a que compraban la energía y el déficit de la distribuidora cayó drásticamente. Rubén Michiara, cuando llegó en el 2012, el primer año, decidió a Punta Catalina. ¿Para bien o para mal? Yo no voy a entrar en los detalles, pero tomó la decisión porque ese era su objetivo. ¿Qué ha hecho esta gente? Nada. ¿Qué es lo que ha hecho? Destruir la CDE. Eso ha sido su... Eso ha sido... Eso es... Busquen el primer decreto del gobierno. Fue la destrucción de la CDE. ¿Y para qué ha servido la destrucción de la CDE? Para trasladar el Ministerio de Energía y Minas al edificio de la CDE para destruir la quinta planta de la CDE bajo la excusa de que ese edificio era una ruina peor que la ruina que está produciendo Putin en Ucrania con los bombardeos. Porque aparentemente, por la descripción que daban, eso se estaba cayendo a pedazos y los empleados entraban con un casco en la cabeza para que no le cayera un pedazo de escombra y con una sombrilla porque llovía más adentro que fuera. Pero yo soy ingeniero civil y yo no entiendo cómo instalar 2.800 metros cuadrados de porcelanato en la quinta planta que coincidencialmente es donde está la oficina del ministro contribuye a la estabilidad estructural del edificio. Cómo instalar 2.800 metros cuadrados de plafón contribuye a la estabilidad del edificio. Y cómo instalar 28 metros cuadrados, 26 metros cuadrados de mármol negro que está en el presupuesto original, no sé si se lo instalaron, contribuye a la estructural. Entonces, yo dije al principio y preguntaba, ¿esta crisis de los apagones había sido anticipada? ¿Era previsible? ¿Se podía evitar? Y yo voy a responder que al principio no lo pude hacer, porque entramos en otros temas, utilizando la declaración del gobierno del domingo y voy a leer textualmente. Dice el gobierno, perdón, déjame, porque ahora aquí está. Dice el gobierno del domingo, dice, el mes pasado, o sea, estamos hablando en abril, concluyó la licitación de urgencia LPI-ED-02-2021 para instalar 409 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. El proceso fue lanzado el 1 de diciembre del 2021. Yo quiero que graben esa fecha. Primero de diciembre del 2021 que se convoque esa licitación de urgencia. Y esa licitación de urgencia era para que en un periodo de dos meses, no recuerdo bien, dos o tres meses, se presentaran las ofertas y una vez firmado el contrato, el compromiso de los ganadores era que esas plantas tenían que interarse en un máximo de seis meses y con un contrato de tres años. Bien. Dice el comunicado más adelante, la urgencia se debe a que el parque de generación recibido en agosto del 2020, óiganme bien, era totalmente deficitario, puesto que si se abasteciera demanda máxima de energía, las reservas se quedaban en menos del 5%. Y sigue el comunicado. Y esta es la parte que yo quiero que le pongan atención. Aseguran que la situación había sido señalada en el año 2018 a través de un estudio realizado por la CDE a la firma Mercados Energéticos, que es una firma argentina que ha hecho varios estudios para la CDE en diferentes periodos, en el que se demuestra, óiganme bien, la necesidad de instalar una central generadora de 600 megavatios basada en gas natural en el 2021 y otra también de 600 megavatios en el 2023. Entonces yo me pregunto, si el 16 de agosto, cuando las autoridades del sector, les digo, tomaron posesión, tenían conocimiento de ese informe, porque ellos lo declaran en esta declaración pública, ellos admiten que sabían de esa urgencia, ¿cómo es posible que esa urgencia se manifieste en realidad con una licitación convocada 15 meses después? Sobre todo cuando el informe dice, textualmente, que se demuestra la necesidad de instalar 600 megavatios en el 2021. Entonces, ¿cómo tú podías instalar 600 megavatios en el 2021? Convocando una licitación en diciembre del 2021. No había posibilidades. Entonces, esa licitación que mandaba aquí, que recomendaba el mercado energético y que el gobierno, o como he dicho, el Ministerio de Energía y Minas ahora, porque es quien da los datos según la declaración para esta justificación y que se basan para hacer la licitación de urgencia, ¿por qué no la convocaron a la semana, a los 15 días de tomar el poder? ¿Qué le impedía a ellos convocar esa licitación de acuerdo a esa recomendación? Si hubieran hecho eso en el 2021 exigiendo que se instalara en seis meses como exigieron en diciembre, se hubieran instalado aquí 400, 600 megavatios. Y entonces, no importa que Punta Catalina se haya la programación que se hizo del mantenimiento mayor, que ustedes saben mejor que yo, que esto se programa un año de antelación por los generadores. En consecuencia, los responsables de Punta Catalina sabían que venía eso y tenían que estar preparados con todos los repuestos y todas las piezas que necesitaban ese mantenimiento mayor. Y usted entra a la página de Punta Catalina de compra y en abril y en mayo, luego que la central salió de operación el 26 de marzo, es que se están haciendo compras para esa unidad número uno que te dice a ti que ahí hubo improvisación. Porque si usted tiene un mantenimiento programado y usted está comprando piezas para ese mantenimiento programado después que usted saca la unidad de generación, es porque usted entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que usted planificó? ¿Qué fue lo que programó? Hay un fallo grande. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo le tengo una pregunta. No, pero déjame terminar de decirle. Entonces, ¿qué pasa? Si esa licitación la hace en los primeros 15 días en el primer mes de luego de la toma de posesión, que eso era factible. ¿Por qué era factible? Porque en CDE hay por lo menos dos o tres pliegos de licitaciones de energía. Porque en febrero del 2020 Rubén Michalá sacó una licitación para instalar 800 megavatios de largo plazo, 400 que pedía que fuera en la zona norte y 400 en cualquier parte del país. Y esa licitación a los 15 días, porque el PRM y Antonio Almonte se objetaron porque estaba en medio de la campaña, una objeción razonable, Rubén la retiró. Esos pliegos estaban ahí. Por además, estaban los pliegos de la licitación que hizo Certo Maratini en el 2011 y la licitación de corto plazo que hizo Rubén Michalá para recontratar los contratos del Acuerdo de Madrid que vencieron. Entonces, esa licitación se montaba en 15 días. Digo, gente que supiera de eso y gente que estuviera en eso. Pero, entonces, la urgencia que dice el estudio de mercado energético, la interpretó el Ministerio de Energía y Minas y los funcionarios de este gobierno del sector eléctrico es una urgencia de 15 meses. Entonces, yo no quiero saber cuál es el término cuando digan que es una situación normal durará tres años. Entonces, los apagones de hoy estaban anticipados porque si usted necesita instalar 600 megavatios de energía, de potencia, perdón, en el 2021 y hay un estudio que se lo avala. Si usted no lo hace, usted sabe que usted va a llevar a este país a apagones. Entonces, si se hubiera instalado los 400 o los 600 en el 2021, esta salida de Punta Catalina de Andrés no hubiera producido la magnitud de los apagones que se han producido. En consecuencia, lo que estamos viviendo con estos apagones es fruto de la improvisación de la negligencia y de la responsabilidad de funcionarios que con este informe hicieron caso omiso a las recomendaciones. Ahí yo había un comentario, nada en contra, un comentario neutral y también una pregunta que tengo dos preguntas que me han mandado unos radioescuches que le hagan. El comentario sería que lamentablemente y en algunos otros momentos uno de manera personal, así socialmente uno lo ha dicho, yo me atrevería a decir que no sé si es nuestra idiosincrasia la cultura o qué, pero recién asumiendo un gobierno, un nuevo gabinete, un nuevo equipo de personas y que de manera confiada, neutral, pensando en el bienestar sano de lo que sería la evolución del sector eléctrico y más para este tiempo, es difícil pensar que iban a asumir ese estudio e iban a ser una ejecutoria de lanzar un proceso de solicitación sin ni siquiera porque miren, muchos de los problemas que creo que se han dado hoy en día a nivel del manejo de las instituciones es que han tenido dificultad para seguir el ritmo que debe de llevar una planificación de una entidad de manejo estatal y con un proceso de una ley 340, o sea, no sé, eso evito... Las licitaciones de energía no están sujetas a la ley 340, son regidas por la ley general de electricidad, pero fíjate lo contradictorio, eso que tú explicas solamente tiene una definición, es una actitud y es en los hechos una práctica de incapacidad e ineficiencia e inectitud, ahora, pero son las mismas autoridades que justifican la licitación de diciembre de 2021 de urgencia, esa licitación la justifican sobre la base del estudio del mercado energético, la diferencia es que la licitación la convocan 15 meses después, cuando no va a tener el efecto y no van a prevenir el diagnóstico que el mercado energético dice que hay un déficit de 600 megavatios que tiene que ser instalado en el 2021, entonces, ahí es que está el fallo, ahí es que está el fallo, si en el sector energético en el sector eléctrico y yo que vengo estoy en esa parte del sector eléctrico todos los actores del sector eléctrico de alguna forma u otra nos conocemos si es irresponsable de que si uno sabe si uno como técnico sabe esto y no da la voz de alerta o da las recomendaciones correspondientes a quienes lideran ya el que administra el negocio o el que dirige el país lo que sea si no se recomienda de manera técnica objetiva lo que tiene que hacer para evitarse esto pues ya eso es otra cosa pero yo entiendo se lo digo porque mire yo creo que es muy difícil pensar en nuestro país no sé no le puedo decir de otro país más desarrollado que cuando haya un cambio de gabinete de gobierno y más de la forma que lamentablemente tan incidentada que fue el proceso en medio de la pandemia y todo eso que vayan a asumir un estudio que era lo que corresponde es lo que se tiene que hacer es lo que se tenía que hacer eso estaba claro por la madurez que ya se tenía en el manejo del sector pero que pudieran tomarlo y ejecutarlo en el tiempo que ameritaba si pero fíjate una cosa el estudio no lo hizo el gobierno pasado el estudio lo hizo una firma intencional reconocida que nadie en este país ha objetado número dos si el ministro de energía y mina o los funcionarios del sector eléctrico que tienen su responsabilidad por ley tienen que pedir el permiso del presidente para convocar una licitación entonces estamos mal entonces yo no puedo aceptar que una autoridad o sea la autoridad superior para convocar las licitaciones es el jefe del sector eléctrico que es el ministerio de energía y mina que son las distribuidoras y eso no está sujeto a que el presidente lo apruebe porque es una necesidad esa es su responsabilidad entonces ellos asumieron el estudio del mercado energético porque lo dice el documento del domingo ellos lo asumen lo que no asumieron fue la urgencia que plantea este documento y como no asumieron esa urgencia en el tiempo que tenían que asumirla porque tenían que garantizar que en el 2021 entrara aunque sea final del 2021 400 megavatios por lo menos para mitigar lo que estamos sucediendo hoy como no hicieron su tarea sino que la postergaron 15 meses hoy estamos sucediendo todas las consecuencias yo le podría decir que como profesional del sector eléctrico yo quisiera y lo digo aquí públicamente y a todos los que nos escuchan y sé que hay muchos profesionales del sector escuchando si sería importante en nuestro país que en lo que es el manejo del sector eléctrico fuéramos todos los que estamos involucrados ahí tan celosos como se maneja el sector financiero por así decirlo eso mismo ya incluso le iba a pedir que analicemos y es conclusiones que podemos llegar pero haciendo recomendaciones desde nuestro punto yo tengo una pregunta de un radio escucha que está aquí esperando me dijo si usted cree don Bernardo que lo que está sonando mucho es la licitación de los 400 megavatios el radio escucha me pregunta aquí que si usted cree que el gobierno o sea quienes están manejando eso ya sea el gobierno o el sector eléctrico si van a poder instalar esos 400 megavatios o sea una vez que se adjudique o algo en el tiempo que supuestamente está previsto sobre eso decirle cuando nos responda por favor si pudiera dar esas recomendaciones a título personal porque tenemos la situación arriba ahora desde su punto de vista recomendaciones para que salgamos adelante bien de la situación en la que estamos después de esa pregunta mira el problema de esa licitación es el siguiente existe una resolución de la superintendencia de electricidad anulando la mitad de esa licitación o sea 200 megavatios y además existe una carta que el superintendencia esa resolución firmada por los tres miembros del consejo de la superintendencia y además de eso existe una carta posterior a la resolución que es de abril del 2006 de este año abril 6 por ahí 10 días después hay una carta del superintendencia de electricidad dirigida a Andrés Astacio como vicepresidente ejecutivo del consejo unificado y además como administrador de este quien fue el que lideró esa licitación ratificándole la resolución de la superintendencia e incluyendo haciéndoles advertencias de que si no acogen las resoluciones cancelando el contrato y cancelando esa parte está sujeto a sanciones administrativas contempladas en la ley esa carta es pública entonces a mi me sorprende que siendo el regulador del sistema eléctrico que públicamente porque la resolución está publicada en la página de la superintendencia anula 200 megavatios de esa contratación o sea que en teoría solamente hay 200 megavatios contratados como es posible que la presidencia de la república dice que van a entrar 400 entonces que pasó con esos otros 200 revocaron la resolución de la superintendencia donde está esa revocación cual es la justificación por la revocación porque entonces la superintendencia tiene que ir sobre sus argumentos y decir que se equivocó digo yo especulando porque no sé pero además de eso hay dos empresas se sabe que la que le cancelaron la licitación el contrato es Car Power que es la empresa turca que su especialidad es barcazas de generación y tiene un gran tiene muchas barcazas en África y tenía un proyecto en Haití esa tenía una concepción provisional de la comisión de energía para Boca Chica sin embargo lo que se dice que ya esa no iba en Boca Chica si no iba en Azoa entonces yo me pregunto la otra empresa que ganó que no se sabe quiénes son porque no lo han dicho porque a todo esto es una licitación llena de opacidad ¿por qué está llena de opacidad? desde el momento que usted pide cobrar 5 mil dólares para usted tener acceso a los pliegos de licitaciones cuando en todas partes del mundo esos pliegos son libres yo hablo con experiencia en Panamá y en Guatemala donde desde el día uno que se convoca una licitación para contratar energía los pliegos los publican en internet y todo el interesado lo tiene acceso inclusive usted puede participar en las reuniones presenciales que hacen con los oferentes usted tiene acceso a todas las preguntas a todas las respuestas el día que se presentan las ofertas se hace un acto público en un hotel que yo fui en el 2015 donde AES ganó la central de 380 megavatios que está funcionando en Panamá la primera gas natural y donde se abren las ofertas públicamente y cuando termine el proceso y además se televisa por internet y cuando termine el proceso de apertura de las ofertas se sabe quién ganó y solamente está sujeto a la evaluación ya de toda la documentación por si hay algún error o cosa y cuando se hace el informe de evaluación de esa oferta y se recomienda el ganador se publica en internet y hoy día usted entra y encuentra toda la documentación de ese proceso aquí no aquí es una caja negra aquí no se sabe nada aquí no se sabe quiénes participaron aquí no se sabe quiénes son los accionistas de las empresas que participaron aquí no se sabe la empresa que ganó no se sabe si esa empresa tiene concesión provisional o definitiva porque ustedes saben mejor que yo todo el proceso que conlleva tener la concesión definitiva de los entes del sector eléctrico para usted poder operar una central de generación pero además de eso hicieron estudio de impacto ambiental se hizo una vista pública en la comunidad donde eso se va a instalar se tiene licencia ambiental y yo quiero citar aquí un ejemplo que dio el presidente Abinader recién tomado recién tomado el gobierno que fue a visitar la presa de Guayubín el proyecto de presa de Guayubín que es una herencia del gobierno pasado y cuando llega el proyecto la comunidad le dice y le presta una queja al presidente porque ya la obra se había iniciado de que no tenía estudio de impacto ambiental que hizo el presidente celoso vigilante de la ley y de la transparencia paró el proyecto y dijo hasta que no se haga el estudio de impacto ambiental hasta que no se haga la vista pública hasta que no se obtenga la licencia ambiental aquí no se puede avanzar un centímetro en la construcción se hizo el proceso tomó unos seis meses se hizo la vista pública se emitió la licencia ambiental y el proyecto se reactivó ¿qué va a pasar con este proyecto? o sea como el gobierno dice que entre junio y octubre van a entrar 400 megavatios con 200 megavatios en un lado de licitación y no sabemos si hay concesión no sabemos si hay estudio impacto ambiental no sabemos si hay licencia ambiental no sabemos qué plantas se van a instalar no sabemos el combustible que van a utilizar no sabemos las capacidades o sea cuál es el tema porque hablan de plantas modulares unas en tierra unas barcas o sea ¿quién está detrás de ese contrato? ¿por qué no se da esa información? ¿por qué no se publica toda la documentación asociada a ese proceso de licitación? que se digan los nombres de las empresas que se digan los accionistas de esas empresas que se publiquen las ofertas que se publiquen los contratos firmados la aprobación de la SIE o sea eso es un secreto de guerra que pone en peligro la seguridad del país recuérdense que estamos hablando de instituciones públicas porque si esto fuera a nivel privado el privado no tiene que sentirle cuenta nada más que a sus accionistas pero los accionistas del Estado es la sociedad y la sociedad tiene el derecho además hay una ley de transparencia y además tenemos al frente de la dirección de ética interior fundamental un balbarte un estandarte un símbolo de la transparencia en este país que está comprometida su figura con la transparencia de gobierno entonces ¿por qué no publican eso? porque eso deberían publicarlo bueno señores ahí está planteado los retos la situación descrita como desde la óptica de alguien que lo ve y que lo pueda analizar por la trayectoria la acreditación que tiene en el conocimiento del sector y sus inquietudes le pedimos que se mantengan con nosotros el próximo martes para que sigamos viendo los temas de su interés en energía combustible y más no sin antes agradecer al ingeniero castellano por estar como siempre con nosotros pero principalmente a todos ustedes que están en su casa manténgase con nosotros y nos vemos el próximo martes chau